Tr, 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 venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Cortamos la plata